¿Cómo está la seguridad o la inseguridad en este estado, en esta capital? O mejor dicho todavía, ¿cómo se siente usted? ¿Se siente seguro? ¿Se siente usted inseguro? Cada vez que va al banco a sacar dinero, lo hace con tranquilidad. Cuando toma el transporte público, ¿qué tan seguro se siente usted? ¿Cómo percibe usted esa sensación? Y para ello le agradezco mucho que nos tome este enlace esta tarde el coordinador estatal del INEGI, Mario Gómez Soberón, quien trae los datos justo de la última encuesta nacional de seguridad pública, la percepción, cómo andamos en ese asunto. Así que, coordinador, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, gracias, con el gusto de siempre de poder platicar contigo y tomar el auditorio y contarles un poco en esta ocasión de la encuesta nacional sobre la seguridad pública urbana en marzo del 2023. Y hablando de ello, ¿y cómo estamos, coordinador? ¿Cómo se sienten para empezar los mexicanos? Bueno, contarte que a nivel nacional hubo una mejora con relación a diciembre del 2022. Se tenía una percepción de inseguridad del 64.2% y ahora se tiene una percepción del 62.1%, un poquito más de dos puntos porcentuales. En el caso de Puebla, pasamos de 75.9% de percepción de inseguridad al 70.4%. Esto quiere decir que hay una percepción de mayor seguridad del 5.5% con relación a lo reportado en diciembre del 2023. Pasamos de estar en el lugar 25 al lugar 30 de las 75 grandes ciudades en las que se realiza esta encuesta de forma trimestral. Esa es buena noticia. Sin duda, mejoramos en la percepción que estamos mejor, que estamos más seguros. Puebla, 5%. Y a nivel nacional, un poco más. Pero sin duda, sin duda, esto que se refleja en esos números, coordinador, aún trae todavía ese velo de que tenemos que mejorar en muchas cosas y en muchos lados y en muchas zonas. ¿Dónde es donde nos sentimos o nos seguimos sintiendo inseguros, coordinador? Bueno, en los tres lugares que nos sentimos en los poblanos con mayor inseguridad es en el transporte público, con el 84.5% de la población que fue entrevistada. En los cajeros automáticos, en las vías públicas, con el 83.2%. Y en los bancos con el 66.3%, donde nos sentimos más seguros es en la escuela, con el 4.7% de percepción de inseguridad. En la casa con el 24.3% y en el trabajo con el 37.1%. Mira, el trabajo, la verdad es que no me lo esperaría, pero el trabajo es uno de los lugares donde sentimos esa seguridad y, por lo tanto, pues estamos al menos en la sensación, en la percepción, mejor. Ahora, esto es los lugares donde estamos o nos sentimos más seguros y donde percibimos mayor inseguridad. Esta encuesta, me permito preguntártelo y tú me lo dirás si lo trae o no, coordinador. Esta encuesta trae dentro de este esquema de seguridad, ¿cuáles de los cuerpos o de los uniformados de seguridad, cuerpos policíacos, son los más fiables para los ciudadanos? Bueno, en la encuesta preguntamos sobre el desempeño de las autoridades para prevenir y combatir la delincuencia y preguntamos si es efectivo o algo efectivo el trabajo que realizaron. En primer lugar, se encuentra la Marina con el 82.6% de percepción de que sí tiene un grado de eficiencia en el combate del delito o de la delincuencia. El Ejército, en segundo lugar, con el 76.7%. La Guardia Nacional con el 69.4%. La Policía Estatal con el 44.3%. Y la Policía Preventiva Municipal con el 36.3%. Ok, entonces, a ver, ponme otra vez esto. ¿Quién, ya me dijiste cómo están en ese escalón, pero ¿quién es el más confiable y que tiene mejor desempeño de acuerdo a los ciudadanos? ¿Y quién es el que menos? El que tiene mejor desempeño según la percepción de los ciudadanos es la Marina y el que tiene la menor eficiencia es la Policía Preventiva Municipal. Mira, y aquí hago un acotamiento. Eso no les toca, sin duda, revisarlo a ustedes, porque ustedes ven la estadística, los números, pero es increíble que quienes son los primeros respondientes y quienes son nuestro primer contacto, que es la Policía Municipal, es la que menos confianza le tenemos. Y los que no son nuestros primeros respondientes y que puedo equivocarme, pero parece que es, y lo pongo así, entrecomillado, parece que es con la que menos contacto tenemos, que es la Marina, es a quien más confianza le tenemos. Algo hay que hacer, porque tenemos que reinvertir esa fórmula o al menos que la diferencia sea poca, pero la Policía Municipal tenemos que reforzarla, tenemos que hacer muchísimo mayor trabajo de acercamiento social para que esto se reinvierta. Y los primeros respondientes, que son ellos, nos den la sensación de seguridad y atención y, por lo tanto, de confianza. ¿Quiénes son los que se sienten más inseguros, coordinador? Bueno, las mujeres resultan presentar un mayor grado de inseguridad con relación a los hombres. Y, bueno, también tenemos que, hemos cambiado algunas de nuestras actividades, siendo el de visitar menos a las familias y a los amigos, el cambio de hábito que más se ha clasificado como de mayor inseguridad por la población. Esto es importantísimo lo que acabas de decir. Dada la circunstancia, los mexicanos en general, los poblanos, todos, pues, estamos cambiando nuestros hábitos, estamos saliendo menos por lo que entiendo o, pues, alcanzo a entender con lo que nos refieres, coordinador. Sí, buscamos realizar menor cantidad de visitas a los familiares y parientes porque sentimos que es el horario, posiblemente, que lo hacemos en las tardes, es cuando mayor percepción de inseguridad tenemos. Ha mejorado un poco el llevar cosas de valor o el de caminar alrededor de la vivienda, ha mejorado la percepción de seguridad, pero sí el de salir a visitar es donde tenemos una mayor percepción de inseguridad por parte de la población. Vaya, vayas datos, vaya circunstancia, que esto sirva para que las autoridades tomen decisiones y estas sean las mejores. Para eso es la estadística que presenta precisamente el INEGI. Pues, coordinador, yo te agradezco muchísimo estos datos que son de una gran valía para nuestro auditorio, pero también tienen que serlo para las autoridades. Gracias. Al contrario, gracias a ti y a tu amable auditorio y cuídense mucho. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Igualmente, gracias. Es el coordinador, le digo, Mario Gómez Soberón, coordinador estatal del INEGI.